¡Somos solo terroristas! No violentos, evidentemente, pero terroristas, clarísimamente. Practicamos el terrorismo verbal y el terrorismo incruento, pero terrorismo al fin y al cabo, terrorismo. ¡Temblad! Aparte de hacer música, me gusta mucho practicar el coito como a cualquier persona, beber hasta emborracharme como a cualquier persona y meterme con Sánchez Dragó y perseguir a los estúpidos como a cualquier persona y por lo menos a cualquier persona que participa en DevCon2. El ciudadano terrorista está harto de que gobierne los más tontos, de que sean los jefes los más tontos, de que el que no es jefe quiera ser tan tonto como el jefe. DevCon2 somos los sin patria, los sin Dios y los sin hígado. Nosotros empezamos hace cuatro años y el primer manifiesto lo hicimos en el 90. La mayoría de la gente con la que nos metimos y a la que atacamos en el primer manifiesto ha triunfado, la mayoría de la gente. O sea, que quien quiera triunfar en la vida, que sepa que si nos metemos con él, le van bien las cosas. En ese sentido, nuestros enemigos están más activos que nunca, pero también nosotros estamos más activos que nunca y somos más gente que nunca y mejor preparados que nunca. O sea que bueno, vamos a dar caña. No vamos a ganar ni queremos ganar, solo vamos a fastidiar. Salman Rushdie es otro de nuestros enemigos. Es el prototipo de boca chancla, que se tiene que arrepentir de lo que dice. Nosotros, afortunadamente, nunca nos arrepentimos de lo que decimos. Y está claro, Salman Rushdie, ¿dónde estás? ¿Triste de ti? Pues ahí está el hombre, enterrándola, comiéndose las teclas de la máquina de escribir. Hay que saber luchar y hay que saber ser terrorista sin meter la gamba como Salman Rushdie. La televisión en estos momentos, personalmente, me parece un espectáculo básicamente patético. Vamos, el imperio de la estupidez. A mí la televisión me gusta desde siempre y me encanta y son un teleadicto. Pero en estos momentos creo que el género estúpido está dominando en exceso los medios de comunicación, especialmente la televisión, cosa que me jode porque a mí me gusta mucho la televisión. ¡No, no, 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 no. Tirarnos pedos en los ascensores Intentar, bueno, la lucha contra la estupidez Es muy intensa y tiene que ser constante No vale de vez en cuando ir a pelearse un poco No, no, constantemente Ya digo, sí, pelearse en el sentido pacífico del término Esto es un montaje, claro que sí Es lo bueno que tiene Si fuera verdad sería horrible Las cosas en serio no molan Son aburridas, básicamente Esto es un montaje, vamos, de los buenos Es todo mentira ¿Qué? ¿Es mentira? ¿Qué? Voy a añadir únicamente que es la hora de la lucha Es la hora de la diversión Y que todo el mundo a luchar, a beber y a follar Que son dos días Bien, gracias, juventud No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!